Viva Bilbao Viva Bilbao Viva Bilbao Viva Bilbao Viva Bilbao en tu seno que diga blasfía. Viva, 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 que te veo con chapela a medio lado. Música Yo tampoco me alejando a Dios, ¿eh? Viva, vida mía, ¿dónde se va a criar? Viva, 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 que te veo con chapela a medio lado Viva, 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 en tu seno que bien la veas criar Viva, 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 que te veo con chapela a medio lado Cuando puedo, sí, yo voy a... Mañana nos iremos poco a poco para Prencia Mira, mira a ti Hostia, me embrillo, me bajo, ¿qué? Vaya caso de queso, ¿no? ¿No? ¡Vaya gancho de queso viene por ahora! Y este señor es cocinero, el cocinero. ¡Vaya gancho de queso viene por ahora! 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 ¡Está bien! ¡Aplausos! Aplausos ¿Qué tal? Oye, José, la otra niña en esta pregunta... ¿Qué pasamos los amantes? ¿Aún no? ¿Todavía abro? ¡Oye, va! ¡Es parte con un cosa fuerte! ¡Aquí hay que tomar el dolor! Nosotros con los de casa, aspiramos a todos, con la mayor ilusión. Nosotros con los de casa, ir a mejor afición. Nosotros con los de casa, ir a mejor afición. Nosotros con los de casa, ir a mejor afición. Nosotros con los de casa, ir a mejor afición. ¡Vamos a triunfar! 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 ¡Vamos a triunfar!